Y así es recibido con esos aplausos el ne de las nenas Ricky Santana. Vamos a escuchar los comentarios al rey de la lucha libre, el señor Chiqui Están y de la Crota de Puerto Rico, Carlitos Colón. Voy a empezar a hacer un comentario de uno muy importante y es que a Ricky Santana se tienen que cuidar en este encuentro, ya que Gario Ubray es un hombre que se la sabe toda en cuanto a lucha libre profesional se refiere. La lucha es muy difícil para Santana ya que se está enfrentando a un hombre que como aficionado, como parte del equipo olímpico de lucha de Estados Unidos y desde que se convirtió en profesional pues está haciendo una tremenda campaña. Muy difícil estaba la lucha para Santana. Más aún con la presencia del profe en esquina puede ser una distracción bastante importante para las aspiraciones de triunfo de Ricky Santana en este encuentro. Un factor importante también es Hugo que aunque veo a Santana en esta lucha lo veo en desventaja, pero hay que señalar el punto de que él tiene la fanaticidad a su favor y el apoyo del público es un factor bien importante. Y además también hay que aclarar que Gario Ubray tiene al profe, un hombre que le da todos los consejos pertinentes en cuanto a la lucha libre profesional se refiere. Y Gario Ubray es un hombre que puede muy bien los consejos y es lo que va a utilizar precisamente contra Ricky Santana. Bueno, Santana no quiere que el profe esté en esquina. Perdón, perdón, pero yo creo que muy pronto esos consejos, tanto el profe como el chiquitán, van a tener que darlos en el camerino antes de salir del encuentro porque ya me han informado del Consejo Mundial que la cuestión esta de sacarlo de la esquina, muy pronto vamos a ver eso. Bueno, yo diría que soñar no cuesta nada, así que Carlos Colón puede seguir soñando y yo seguiré estando en la esquina al igual que el profe. Ahí está el profe, el público muy enojado, quieren que se marche el profe de la esquina, listos para la acción aquí en campeones de lucha libre, álbitro, el vikingo, aquí está el conteo, tiene que regresar al cuadrilátero, Gario Ubray. Vamos a ver acción entre dos luchadores jóvenes de mucha experiencia que saben el dominio perfecto de la lucha de ras de la lona y más aún el caso de Santana, un hombre que reta los aires para un estilo peligroso de lucha aérea. Vamos a ver qué sucede, todavía hay molestación por parte de Santana, quiere que el árbitro exija que el profe no pueda estar en la esquina y el público también le hace el coro, Gario Ubray protesta. Hugo, perdón, es que es una distracción el profe en la esquina, yo sigo insistiendo y no descansaré hasta que logre que saquen a los apoderados de la esquina. Yo diría que no, no hay ninguna distracción, sencillamente si Ricky Santana no se atreve a luchar con Gario Ubray porque está el profe en la esquina por el cuadrilátero, sencillamente se va al camerino y así pierde la lucha. Contra las cuerdas Ricky Santana tiene que romper, Gario Ubray, vamos a ver si obedece. Lo hace así, aunque estaba listo Santana, Gario Ubray sorprendió a todos cuando se esperaba que iba a lanzar un golpe, no lo hizo así. Pero no se puede descuidar Santana, este Gario Ubray es un hombre muy astuto que puede estar buscando un descuido de Santana para atacarlo. Tómale árbitro, lo lleva hacia las cuerdas de nuevo, momento importante, vamos a ver qué clase de estrategia va a utilizar Gario Ubray. Ahí está, lanzó el golpe, lo falló y reposta Santana cruzando el pecho. Exactamente, dándole un golpe ilegalmente ya que Gario Ubray estaba en la cuerda. ¿Pero quién lanzó el primer golpe o intentó lanzar el primer golpe? Me perdona, por esa parte no la pude ver bien, en mi monitor no se ve bien claro. Sí pude observar cuando Ricky Santana le pegó a Gario Ubray cuando estaba en la cuerda. Hugo, me gusta mucho el tren de lucha, el estilo de lucha que está usando Santana. Está lento, metódico, estudiando el estilo de Gario Ubray y yo creo que eso le va a dar grandes dividendos. Un hombre mucho más pesado, Gario Ubray, sobre las 300 libras, pero en una condición física que utilice ese peso a su favor, no se cansa. Siempre va hacia adelante buscando la victoria a como dé lugar. Ahí está, toque contra las cuerdas, tiene que romper a Ubray, tendrá que cuidarse Santana. Aquí recibe un empujón, lo sorprende también Santana. Se quitó y eludió el ataque y se fue de bruces fuera del ring, Gario Ubray, el público se burla de Ubray y aplauden a Santana. Ha comenzado de una manera negativa su encuentro, ya que Santana lo está dominando en movimientos ágiles. Ha sacado fuera a Gario Ubray, quien se queja hacia el árbitro sobre la conducta de Santana. El profe también luce disgustado, mientras tanto Santana busca que Ubray regrese al cuadrilátero. Vamos a ver si eso sucede. Ahí está, fuera del ring, lo está observando también el árbitro, le llama la atención a Gario Ubray. Aquí está el profe, algo le decía Santana, se baja del cuadrilátero y esto puede ser fatal para las aspiraciones de Santana. Santana descuidarse con el profe, pierde su concentración en cuanto al encuentro y contra un hombre más pesado, puede ser bastante negativo para sus aspiraciones. Vamos a ver lo que sucede, mientras tanto sigue la discusión entre Santana y el profe. Hugo, si Santana quiere ganar esta lucha tiene que olvidarse completamente del profe, aunque le diga lo que le diga. Después que no lo toque debe ignorarlo porque Gario Ubray es un contrincante de cuidado y tiene que concentrar todo su empeño en Gario Ubray. Este profe no le ha dicho nada a este señor Ricky Santana, sencillamente Ricky Santana no quiere luchar con Gario Ubray, con quien quiere luchar es con el profe. Pero el contrato es tipo de lo que tiene que hacer con Gario Ubray y ahí Gario Ubray le está demostrando parte de lo que le va a suceder en ese combate. Le da árbitro y entonces que Gario Ubray lanzara a Santana sobre la tercera cuerda, lastimarlo y cuando regresara el cuadrilátero tratar de aplicarle el belly to belly suplejo. Y es lo que está buscando ahora precisamente, ahí está el lazo corto y es todo Gario Ubray en estos momentos. No creo que se ha quitado el golpe todavía Santana desde que fue lanzado por la tercera cuerda está tratando de recuperarse. Gario Ubray aplicando más fuerza, quiere acabar con el encuentro. Santana tiene que echar el resto en este momento porque se le está haciendo tarde su energía. Se le está haciendo demasiado tarde a Ricky Santana, si quiere hacer algo tiene que hacerlo pronto porque si no será el fin de este combate. Hugo, si Santana logra sobrevivir este ataque de Ubray, yo creo que tiene grandes oportunidades porque la condición física de Gario Ubray en estos momentos no creo que sea la mejor. No creo que tenga la resistencia que tiene Santana y si Santana puede evitar de que Ubray lo derrote en los próximos minutos, yo creo que se puede llevar la victoria. Ahí está Ubray presionando, impone a su manera, a su estilo, lanza las cuerdas a Santana, viene y aquí sorprende Santana con una ranita especial, el toque de espalda, lo elude Gario Ubray y aquí está su respuesta con un codazo certero a la nuca de Ricky Santana. Quiere pelea, Gario Ubray le dice que se incorpore, así lo hace Santana, lo agarra y dispara, tremendo golpe, se tambalea Santana, viene Ubray de nuevo al ataque con un martillo, bien pegadito sobre Ubray, aquí está Ubray sobre Santana, lo elude, se agachó y es ahora Ubray quien se pegó en el hombro. Y aquí está el momento que estaba buscando Santana, tiene que aprovecharse. Yo creo que Gario Ubray ha cometido un error, un error que le puede costar un poco caro debido a que Ricky Santana hizo una maniobra excelente en ese momento y está tratando de capitalizar, pero definitivamente Gario Ubray un hombre superior, un hombre más fuerte y sobre todo un hombre más inteligente que Ricky Santana. Ahí está, se va a lanzarse en la segunda cuerda, Gary Ubray, señora Victoria, pero Santana lo espera con ambas rodillas en todo lo alto, momento crucial en el encuentro, el público aplaudiendo, este es el momento que ellos esperaban, podrá Santana reaccionar ante Ubray Carlitos. Hugo, Santana tiene que capitalizar de este rol que cometió Ubray inmediatamente, si le da un tipo de oportunidad a Ubray puede perder la lucha. Ahí está Santana, buen movimiento, golpeando con todas sus ganas, ahora la cara, luce bien Santana, agarrado de un segundo aire, se estamparía Gary Ubray, Santana dispara tremendos golpes en las cuerdas, Ubray, el público aplaudiendo a Santana, lo tiene en el esquinero, buena combinación de golpes, se pega la segunda cuerda y aquí está la reacción de Santana. Ricky Santana en este momento se ha crecido, sí, pero se ha crecido utilizando las cuerdas, cosa que es ilegal, y el árbitro no le llama la atención, no sé qué está sucediendo en este momento, pero Ricky Santana ha cogido su segundo aire y quiere acabar ahora a Gary Ubray, así que vamos a ver qué puede pasar. Ahí está, tremendo laza por parte de Santana, lo tiene listo, Álvaro Carlos, ¿qué te parece que era el momento de buscar la victoria para Santana? Yo creo que sí, Hugo, si sigue ese tren de lucha, puede derrotarlo, porque un hombre como Ubray no se le puede dar ningún tipo de oportunidad, lo tiene en peligro, lo tiene en malas condiciones y tiene que seguir atacando hoy. Bueno, ojo por ojo, diente por diente, aquí le está regresando el castigo con el cual castigó en todo el encuentro, golpeando ahora a Santana, a Gary Ubray y el coliseo Rubén Rodríguez, se siente la reacción de un público hacia uno de sus favoritos, cuando ha reaccionado Santana, y está Santana ahora logrando el mejor ataque, el mejor dominio del encuentro, Gary Ubray se incorpora, hay que darle mérito a Ubray, busca de nuevo recuperar el encuentro, ahí está, tremendo laza por parte de Santana, se tambalea de nuevo Gary Ubray, Santana aquí está buscando la victoria, lo levanta, trescientas y pico de libras en una tremenda contralona, señala victoria a Santana, va hacia la tercera cuerda, impresionante lo que quiere hacer Ricky Santana, está allá arriba en todo lo alto, lo tiene listo, y aquí está la plancha, lo ha logrado, la victoria no llegó, un segundo. No se ha completado la victoria todavía, sencillamente le contó dos segundos, con dos segundos no gana, tiene que contarle tres segundos reglamentarios, y aquí Gary Ubray le ha demostrado que tiene condición física a Ricky Santana. Resistió la plancha, Gary Ubray, impresionante. Su jugo de emoción, su calidad de gran luchador ahí Ubray, porque nadie se le sale de esa plancha a Santana, cuando Santana aplica la plancha esa de la tercera cuerda, usualmente... ¡Wow! Ahí está, el Belly to Belly Suplex, magistral ejecución, lo sacó prácticamente, con un impulso enorme, fue tremendo ese Belly to Belly Suplex, Gary Ubray. Muy impresionante Ubray, porque aunque Santana echó el resto de una de sus mejores luchas, no fue suficiente para adoptar la carga de Ubray. No puede superar la inteligencia de Gary Ubray.